de nuevo seguimos en cada directo con el pasacalle esta vez la moderada de cuarteto con el nombre que este año se presenta lo que siempre se pasa en el tiempo y vamos a vivir los momentos previos al gran teatro falla con ellos fíjate cómo son las cosas ya en el cuartel general de este cuarteto a pocas hora de llegar a las tablas del gran teatro falla de cali y luchar por meterse en la siguiente fase de este concurso bueno señores cómo vamos a preparar la noche de hoy ahí estamos estamos preparando las cositas para esta noche ya estimando los últimos detalles y usted ahora digo yo se va a viajar al futuro o volvemos para atrás viajamos al futuro y volvemos para atrás todo eso en el mismo día por lo menos vamos un pasito más que el primer día que fuimos al pasado bien y en este caso volvemos para atrás pero para coger algo bueno o me para solucionar lo que hicimos el destrozo de la otra vez que fuimos al pasado y de ver a que aliamos o intentaremos intentar corregir los fallos de aquel día en este caso en este caso sería si bien no sé no me lo vaya a usted vaya a corregir no pasa nada si bien no me equivoco fue que vimos a teófila de niña cierto bien vale y teófila ahora como la vamos a encontrar vamos a estar haciendo el botellón donde dependerá de la costa de dónde viajar en qué época exactamente empezaremos a viajar ha sido una regla de tres así pues en los años 70 y 80 más para atrás para atrás ya se hacía botelló más pata me ya siempre ese botellón una situación ella ella lo quita pero yo la hace todavía no es caro nosotros todavía lo hacemos no es caro por su día ni más remedio no vamos a decir dónde lo hacemos bueno y en este caso aquí tenemos un componente que no vea la paliza que le está dando la paliza que le está dando a una cosita la la zapatilla está usted muy linda no es por nada me voy a pedir para que tengo vuestro permiso ahora te digo yo usted con una peluca rubia puede ser la teo de qué año con una peluca puede ser pues 60 y algo de año madre de la teo que ha salido bueno yo no sé dónde se ha comprado usted la ropa de mucho menos no todavía todavía no estoy completo y todavía tengo que estar quitándome incompleto incompleto sí me estoy probando cositas creo creo que la espalda no va ahí y me están arreglando como yo te veo un sábado por la noche con esta de chula salgo corriendo de verdad sí también con una flauta y en la que se pone en la plaza de san francisco y usted creo que también que dime usted que va a ser en este cuarto del día de hoy porque si tengo que ir a teo no va a ser usted el futuro marido de la teo padre de teo marido no 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 es que nadie conoce el marido por eso te lo digo el padre y algo más algo más y hasta ahí se puede leer o me tengo de las sorpresas luego yo lo suyo no sé pero si todo lo va a saber la gente da igual pero él lo va a decir de qué carabiner no da igual porque yo lo pongo ahora en el twitter lo pongo y me chivo de todo voy de 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 cura de maestro de cura con los niños y también voy de el futuro voy de un ciudadano que está allí sentado para corregir y explicar el porqué de este y este pequeñín también sale en escena o uno de los de los tantos niños que van a salir hoy para que vea que van a salir un poquito el niño para una máquina porque bajaremos tanto tanto al pasado al pasado que llegaremos en la época escolar puede ser y usted va a empezar en la gran en las tablas del gran teatro falla con estos personajes esto ten cuidado con esta gente pero te voy a decir una cosa dentro de diez años tú puedes tener el privilegio de si es pisar las tablas con una agrupación que se llevó el premio quieto para hoy yo no voy al futuro me quedo en el presente tú qué dices y lo contrario el bocadillo de hecho que te va a quedar como diga lo contrario que bueno seguimos disfrutando de ellos el tema de disfraz vamos a estar con ellos vamos el pasacalle hasta las puertas del gran teatro falla y sin más a lo mejor en el futuro fíjate porque no puede ser este el presentador de cada directo o de cualquier canal llevando ya esta gente como las chiricotas los víos de la calle cerrosa igual como esta gente va haciendo el cuarteto el tiene arte va a presentar y todo sí pues hoy no va a hablar no porque hay unos cinco chavales que están un parquito allí y a veces son un poquito más y puede darle el cosquilla plinga a esta gente bueno pues nosotros seguimos disfrutando de este cuarteto de cali y ahora tengo aquí un tocayo ya preparado bueno preparado no está preparado en preparado ya aquí ya para poner orden a este personal bueno está difícil poner orden hoy muchos alejos muchos niños están explicando cositas explicando cositas ya en la noche de hoy como esto se ve mañana no hay ningún problema pero no me habían dicho la cuadrilla de niños que había esta noche hemos tenido que ensayar bastante más que nada para tirar con los niños para adelante aunque muchos se sabe el papel mejor que los mayores y son son unas pocas una poca lo ven y además cuando nos equivocamos nosotros que alguna vez está en ensayo te dice no 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 ha dicho la frase esta dime que se lo saben niños mejor que nosotros y me han dicho que hoy vamos a dar una huertecita al pasado pero también al futuro vamos a ir como la película vamos en el lógicamente los pasos que nos vayan dejando hacer como la como la película y este cuarteto tiene futuro bueno no sé no sé porque voy a mirarlo y se me cacharró el coche pero bueno podemos ir al pasado miramos y luego si no lo rectificamos no pasa nada de hecho lo vamos a hacer en este pase vamos vamos a rectificar fallos del primer día de habernos pasado el tiempo pregunta obligatoria te la tengo que decir como que los compis de la modalidad lo veo igual que todo el mundo fuerte muy fuerte también contamos con ellos nosotros partimos de que los pibes vienen de un primero y que morera es morera contamos con ellos tampoco que no es que nos asuste ni nos asombre esperemos que estemos tres que es lo que es lo que se cuenta y porque no hay más porque ahora mismo son tres cuartetos hay un ahora hay otro corte que mañana bueno ya hoy sábado cuando se ve esto y luego para la gran final yo si estamos a nivel si a mí lo que me duele a mí no es que me duele que me gane un hueco porque hay un dinero dinero que se pierde por toda la cara que no se reparte mira si me lo quita que no tengo nivel me quitan el dinero y si se lo dan una asociación que lo necesite vale pero para quedárselo ellos que se lo den a un cuarteto que para eso que soy el tercero mejor pues me tiene que dar tercero porque no hay más si hubiera más y me gana otro compañero yo se perder perfectamente lo que no me gusta es que dejen ese hueco no porque la modalidad creo que ha pasado año anterior en este caso pues ha habido un año que ha pasado un cuarteto y se han quedado dos desiertos completamente espero que esta vez no sea así pero pero y no vuelvo para atrás y lo rectifico y si no quitamos los cinco que estáis de durado fuera y ponemos otros cinco oye javi que vamos a seguir con ellos con tu permiso toda esta previa que estáis viendo ya la peluca esta mona de la peluca ahí váyate la peluca no la peluca es la culpa la tiene la peluca no la cara ni mucho menos no vamos a liarla es la peluca que seguimos disfrutando de este cuarteto de cali aquí en la asociación de cargadores del cristo de la veraclub martín hemos vuelto a 1964 a donde encontramos a la teo pero yo a la teo no la veo vamos a buscarla martín a ver venga vamos niño aquí sentado que yo estoy aquí mismo lo hice muy lejos vamos a preguntarle a este hombre que está ahí con los chiquillos a ver si lo veo perfecto pon cara del pasado otra vez martín buenas tardes caballero a la paz de dios hermano bueno mira que estamos buscando una niña así en chiquitita no se te vea se llama teofila teofila que la hemos perdido ah y la habéis perdido así tengo yo uno que no se quiere juntar con ninguno de su clase y siempre anda perdido que es un reverde no? si si uy quien es que se a todos los niños en tu vacilón juan carlos aragón cuantas veces te tengo que decir que no eches a nadie de ningún sitio que para eso estoy yo ya estoy harto de decirte te lo he dicho una mil veces ya no se como decírtelo que pasa que te lo tengo que decir en italiano jajaja no lo he hecho eso en italiano que es como lo entiendes o que o sea que en uruguayo o en Alcalá de Guadairo jajaja te voy a castigar y me vas a escribir cien veces no cien veces no que ponga mil veces ahí nunca voy a dejar falla tirada eh jajaja jajaja me cago en las cartas del niño niño Juan Carlos te voy a decir una cosa Catatrophic Magic Punk acuérdate que va a triunfar jajaja el niño se cree que es algo a los pueblos de Cali jajaja jajaja a ver ustedes dos rebugina rebugina cada uno para su esquina tu a jugar con los patos y tu a los columpios venga vamos vamos miren que nos enteran pién estos dos pegados ¿quién son? caldiso piela jajaja escúchame de carapapa caca eh jajaja mira mira por ahí hay uno que está escondido comiendo... anacardo comiendo anacardo comiendo anacardo te lo he dicho mil veces no comand 마 Julio Pardo jajaja 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 ¡Creo que acabo de matar a un sapo! ¿Que ha matado a un sapo? ¡No me vayas a escribir nada, cojones! ¡No me digas nada, Quiñones! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú castigados aquí conmigo! ¡Hay que escribirle cosas bonitas a la vida! ¡Tira! ¡Tira aquí, mire por allí! ¡Tiene Martín Martín Martín! ¡Está ahí Martín! ¡Ahora sí Martín! ¡Ay que de maldantes se me pasan por la cabeza! ¡Ay! ¡Vamos a romperla! ¡Vamos a llamarle y le arrastramos Martín! ¡Ay, ay! ¡Teo! ¡Teo! ¡Uh! ¿Eh? ¡Teo, ven para acá! ¡Que tengo en mi casa un montón de macetas! ¿Quieres verlo? ¡Martín Martín! ¡Está ahí como hablando sola, ¿no? ¡No, no, no! ¡Yo creo que está hablando con su amigo imaginario! ¡Como todo el mundo hemos tenido! ¡Su amigo imaginario! ¡Entonces tío que está hablando con su futuro amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Ven acá, tío! ¡Ven un momentito! ¡Ven un momentito! ¡Tiene que hacerlo! ¡Vamos a traerla con algún animalito que le guste una vez! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Tira la gaiota! ¡Mira! ¡Ven para acá, ven! ¿Qué haces? ¡No viene! ¡Claro, si con la cara esa parece una mejorra en vez de una gaviota! ¡No, porque hace falta dos gaviotas, no una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé con qué va a venir Martín! ¿A qué va a venir? ¡Que hay que comprarlo ahora, eh! ¡Mira! ¡Un sobrecito de Marcelo! ¡Viva! ¡Viva, mira! ¡Viva, mira! ¡Mira cómo viene! ¡Eh! ¡Pues en el sobre hay un vídeo de Carlos Fuegos! ¡Se pasa! ¡Entró! ¡Ahí, ya va acabando con la talla Martín! ¡Vamos a enviarla a la prehistoria! ¡Eso, eso! ¡Pero tiene mucho oficio, Pichamía! ¡Mejor, sin pasar desapercibida! ¡Eso, hecho! Insúmale las impuestas al oficio. Verá que no te protestas. Señora, no se preocupe, que yo voy a encontrar a su hija. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará mi niña? Lleva todos los días, todos los días perdidas. Pregúntale a ellos vos, que yo voy a buscar por aquí. A ti, disimula los días, los días. Perdón, perdón. Perdón. ¿Una niña de qué? ¿De qué? Una niña chiquitita así, vestido de blanco con la cara así... Pues no, no, no lo voy a buscar. ¿Quién traía dos gomitas así en el pelo recogido? ¿La gomita? Se la tenía que haber puesto a tu marido. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará mi niña? Porque mi niña es un ángel del cielo. Un ángel y solo los ángeles, no un ángel. Ángel y sal, iba a ser. Mi niña quería ser alcaldesa para ayudar a los ciudadanos. Para ayudar a los dinosaurios. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará mi niña? ¡Mi niña Matilde! ¿Dónde estará mi niña? ¿Qué? No, no, ¿cómo? ¿Cómo se llama la niña? ¿Mi niña Matilde? ¿Una niña muy guapa? No, 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 no se sabe ni el nombre. Matilde no. No, Matilde no. Se llamará Teófila que tiene toda la cara de un cardo. No, Teófila es la hermana mala. ¿Cómo la hermana mala? Teófila que ha te jugado con Julio Pardo. ¡Sos muertos! ¡Sos muertos! ¡Martín Guerrero! ¡Cero esto por tu madre! ¡Ya lo cedo! Me voy. Ahora entiendo, señora, por qué la película esta la hizo Steven Spears. ¿Ven? Su niña es un gregly. ¿Qué es lo que es un gregly? ¿Un gregly? Lo que yo le diga. Sí, mi niña es un... Doncella por tu madre. ¿Una doncella? Una doncella no es un gregly, ¿eh? Porque si café en el cojones de y acaba con ella. Es que está entonado. Pa, 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 pa. ¡Hola, Martín! ¿Viene contento? ¿Dónde está la niña? ¿De qué, qué? ¡La niña lateo buena! ¿La prehistoria? No está bien. ¿Cómo que no está bien? Porque viene contento. Porque me ha chao novia. ¿Está así una novia en la prehistoria? ¡Allí! Qué asco darle un beso a esa cosa tan fea Es guapa y bella No, no, digo, si yo lo digo por ella Tal vez a ti Pues yo lo he buscado Martín, tenemos que viajar al pasado Para encontrar a la Peo Buena Martín, ¿quieres saber lo que el pasado del pasado nos deparará? Pues claro no Pues si esta gente se enrollan ¡Continuará! Yo estoy en el presente En el presente con estos cuarteteros Que verdad que van a llegar las tabas del gran teatro Falla Y darán pasado, presente y futuro Yo de momento el presente que vaya bien Que eso es lo que interesa Ya después el futuro a ver qué pasa Bueno señores, no me voy a entretener más Muchísimas gracias por tener las puertas abiertas Cádiz Directo Que tengáis buen concurso A la Asociación de Cargadores de la Veracruz Por ofrecernos aquí para cambiarnos Y a la Peña en la Estrella también Para los ensayos Dicho que da Señores, buen carnaval Y que disfrutéis de todo Que lo disfrute la gente Y nosotros seguimos hasta el gran teatro Falla de Cádiz Con esta gente tan buena No, no, no No, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video